El primer ingreso es por petróleo, después las divisas de los connacionales radicados en los Estados Unidos, las remesas, y el tercer lugar es el turismo, y en esto va a invertir el presidente de la República, Felipe Calderón, y lo va a hacer con decisión 2011, año del turismo en México. Jonathan Arroyo nos explica. El gobernador Rafael Moreno Valle suscribió el Acuerdo Nacional por el Turismo durante la ceremonia que encabezó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en Palacio Nacional. Son los rectores de las 100 acciones que habremos de impulsar todos los que hoy suscribimos el Acuerdo Nacional por el Turismo. Vamos a hacer de México uno de los cinco principales destinos turísticos en todo el mundo, tanto en llegada de turistas, en entrada de divisas, en los próximos años. El mandatario estatal coincidió en la necesidad de implementar este programa en la entidad poblana para que el turismo se convierta en una fuente de ingresos y desarrollo económico. En Puebla queremos replicar este ejercicio, así como se ha hecho a nivel federal con los gobernadores, con las dependencias federales, con los organismos empresariales nacionales. Queremos replicarlo con los presidentes municipales en Puebla, porque tenemos 217 municipios con los diputados locales, con las cámaras locales y también darle promoción con los ciudadanos. Durante su gobierno se impulsará el potencial que tiene la capital, con un centro histórico patrimonio cultural de la humanidad, el Valle de Piedras Encimadas de Zacatlán, la riqueza de Cantona y otras riquezas, para que Puebla esté en los primeros lugares en materia turística. Hay que celebrar este acuerdo porque no solo están participando los políticos, están participando los empresarios, pero se está invitando a participar a todos los mexicanos. Creo que los mejores promotores de este país, como lo dijo el señor presidente, somos todos. Y en este sentido tenemos una obligación moral con nuestro país. Se prevé incrementar el flujo de turistas nacionales en 300 millones y en 50 millones los visitantes extranjeros, para que conozcan atractivos como las rutas de México, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, destinos de sol y playa, entre otros. Informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. Y Puebla es un estado con paz laboral y un...